¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Qué tal estáis, familia POS United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, 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 Marcel, aquí estamos para grabar un vídeo de todos los equipos de la Liga. ¿Os molan mucho estos? Sí, estos que molan. A mí también me molan, la verdad. Y en este caso se nos ha ocurrido hacer un fichaje de una leyenda de cada equipo de la Liga para ahora mismo, para incorporación inmediata, para esta temporada. Para acabar la temporada de la mejor forma posible, ya sea para el equipo que sea. Nos hemos basado, hay que decir, en jugadores. Claro, son leyendas, pero no hemos puesto a Maradona en el Barça. Hemos puesto a jugadores que conocemos y que hemos visto. Sí, que hemos visto bastante para poder juzgar, obviamente. Quiero decir, hay muchos equipos que, como tú decías, Maradona o Mágico González o lo que sea. Estefano mismo, hemos puesto jugadores que hemos visto y también no nos hemos basado, por lo menos yo y creo que tú tampoco, en la máxima leyenda de cada equipo le ponemos. No, hemos pensado también, este equipo que necesita un central, pues vamos a buscar una central leyenda que le podría ayudar, que encajaría y tal. Entonces, bueno. Pues ya está, dicho esto, cada uno vamos a ir haciendo un equipo, así que va, empieza tú. Empiezo yo, va, empiezo yo con las palmas. Las palmas, ¿qué necesitas Jordi? Las palmas. ¿Qué necesitas las palmas? Pues quizás un 9 con gol o... Vale, un 9, sí. 9 con gol, pero que a la vez sepa jugar, yo creo, porque hay que saber jugar. Y es ni más ni menos que Kevin Prince Boateng. ¡Oh! Anda, Kevin Prince Boateng. Temporada 16-17, ahí con Roque Mesa, con Tana, un equipazo. El golazo ese que metió, asistencia de Tana, de hecho, creo, de tacón. Que luego pilla un tijeretazo ese, pilla un tijeretazo. No, realmente, delanteros de las palmas, Munir dos goles, Sandro cero goles, Marc Cardona tres goles, Sori Kaba un gol, él metió 10 en una temporada. Aparte de que ha ayudado mucho al equipo, yo he puesto a Kevin Prince. Te lo compro mucho. Voy yo con el Granada. Lo tenía muy fácil la posición, porque justamente ha salido Brian Zaragoza, no estaba planificado que se fuera. Les ficho un extremo izquierdo. Entonces, habían dos principalmente. Uno de ellos era Dani Benítez. Dani Benítez. Que era muy top en el Granada. Obviamente, luego, extra deportiva tuvo sus problemas. Pero fue increíble en el Granada. Y me he quedado con otro que me encantaba, que formaba una dupla arriba también con el Arabi. Y era Brahim. Oh, Brahim y Brahim. Se acabó en el Oporto luego, creo. Sí, fue en el Oporto en Champions. Mucha magia, mucho talento. Para ponerlo ahí a pierna cambiada, como Brian Zaragoza. Me encanta, me encanta. Vale, perfecto. Voy con el Getafe. Va. Y estaba, mira, tenía a dos y los he quitado los dos. Tenía, dudaba entre Pedro León. Vale. Y Sarabia. Uf. Pero he cambiado, he acabado cambiando de posición. Porque Pedro León y Sarabia eran buenos jugando realmente en banda derecha. Está Greenwood. Sí, claro. No, tendrían que jugar en otro lado, tal. Entonces, me he ido. Arriba tampoco me hace falta nada. El centro del campo me gusta mucho. Máximo, Vichimilla ahí están jugando muy bien este año juntos. Y me he ido a un central. Y es el Cata Díaz. Oh, increíble. Entrenado por Bordalás es brutal. Ostras, ¿cómo te lo compro? Creo que el Getafe estaba teniendo más problemas defensivos que habitualmente. Y el ataque le está yendo mejor que habitualmente, yo creo, este año. Entonces, bueno. Voy yo con el Alavés. Que a mí me sabe mal el Alavés el hecho. Porque es verdad que tiene una historia que reciente. Llegaba a finales de Copa de la UEFA y todo esto. Que es en los años 2000. Pero es que yo no lo he visto esto. O sea, no. Los jugadores que... En el 2001. Claro, dos años. Dos años. Pero por poco. Claro, y entonces seguro que tenían jugadores muy buenos. Pero yo me he basado sobre todo en el Alavés de en primera. Que he visto que los mejores jugadores quizás eran José Lu, Pacheco, Manu García, Capitán Mítico. Yo he asegurado bastante. Ah, vale. Reforzar la defensa. La Guardia. Para mí de las mejores defensas. Tuvo el año pasado estuvo. Sí. Está retirado. Obviamente al final de su carrera. Normalmente tuvo el nivel que quizás en 2015 o 2016. Pero Víctor La Guardia para mí es un centralazo. En su mejor nivel, centralazo. Vale, voy con el Almería. Va. El equipo más goleado de España. De los más goleados ahí con el Sheffield, si no me equivoco, de las cinco grandes ligas. La portería es verdad que ficharon a Maximiano. Pero no lo está haciendo todo bien. Hasta Mariño también jugó un partido, si no me equivoco. He puesto un portero. Vale. Es Diego Alves. Oh, el parapenaltis. El parapenaltis de la Liga. El parapenaltis llegó con 21, 22 años a la Almería. Y luego lo fichó en Valencia y se acaba de convertir a uno en más leyenda. Pero yo les mando a Diego Alves. Los que no lo veáis muy jóvenes y no lo habéis visto. Un portero que paraba más penaltis de los que le marcaban. Tiene un balance en la Liga positivo de penaltis que no le marcan. Y era un gato. Portero de reflejos, de paradas imposibles. Muy top. Voy yo con el Cádiz. Y yo aquí lo tenía bastante complicado. Le he fichado a un extremo que me encajaba por perfil centrador, desequilibrante. Que al final juegan a eso, 4-4-2, bandas rápidas. Y es Álvaro García. Futbolista que en su día, pues he visto que no llevó a jugar en primera con el Cádiz. Jugó en segunda, jugó play-offs de ascenso en plan a primera división y todo. Lo subió de segunda B a segunda. Pero tuvo temporadas en segunda. He visto de más de 10 goles. Para ser un extremo, es una barbaridad. Vale, yo voy yo que en el Girona y Magos está una barbaridad. Sí. He pensado en el centro del Camo y me encantaba Alex Granei. Adai también. Estaba Adai de carrileros y también estaba Pera Ponja y Alex Granei. Me gustaba mucho, pero claro. Ostras, Pera Ponja, ¿ves? Para Alex García. Es que Granei era Alex García, pero no tan bueno. Claro, claro, claro. Era David de muy buen pieza. Sí, sí, sí. La pegaba muy bien, jugaba balón parado y eso. Pero Alex es mejor. Entonces me he ido con un central porque este año han tenido problemas. Es verdad. David López lesionado, Blin ahora lesionado. Erick al principio de temporada lesionado. Y uno que jugó en segunda división en el Girona. Pero varias temporadas, dos temporadas, se jugó muy bien. Y es legend. ¡Oh! Está ahora en el Rayo. Estos no lo tenía ubicado que juega en el Girona. 2014, 2015, 2015 y algo así. Hizo play-offs de Ascensio y tal. Luego, de hecho, le fichan el Newcastle de ahí. Imagínate. Vale, voy yo ahora con el Mallorca. El Mallorca tenía muchos nombres muy míticos. Entre ellos Samuel Letó. No lo he cogido porque Murichi y Laring yo creo que son dos buenos delanteros. Y muchas veces no juegan ni con dos. O sea, muchas veces juegan solo con uno. Así que, más delanteros, no. Le he traído un centrocampista que hiciera el rol un poco de Dani Rodríguez o de Antonio Sánchez. Con muy buen pie. Y sobre todo, a balón parado. Que sería una bomba. Y esto lo nota mucho el Mallorca. Y es Juan Arango. Venezolano. ¿Sabes quién valdría para el rol? ¿Ah, sí? Borja Valero. También. Ostras, también era muy buena. Y me salió, eh. Pero Arango... Arango tenía una zurda espectacular. Y sobre todo también eso. A balón parado te aporta mucho. El Mallorca vive mucho también de esto. Se notó mucho con Kangin Lee cuando estaba. Que ganaba muchos puntos por esto. Así que yo creo que encajaría top. A los venezolanos aquí ya lo... Grandes, grandes venezolanos. Vale, Osasuna. Uno que es bastante reciente. Leyenda del club. Capitán toda la carrera ahí. Roberto Torres. Les mando Roberto Torres ahí. Muy buena, sí. De lo mejor, sí. De la punta. Creo que a Osasuna le está faltando este tipo de jugador este año. Se han ido el Chimi y Abde que estaba la temporada pasada. Y para mí en bandas les falta algo. Incluso están jugando sin bandas. Últimamente juegan con Budi y Raúl García ahí. Tiene cinco o seis temporadas que para mí es el mejor jugador de Osasuna. Sí, sí, sí. En la segunda, cuando se consolidan en primera, para mí era el mejor jugador de Osasuna. Vale, voy yo ahora con el Rayo Vallecano que han pasado muchos jugadores que han tenido muy buenas temporadas en el Rayo. En ataque, por ejemplo, Diego Costa estuvo cedido una temporada, lo hizo muy bien. Michu lo hizo muy bien. Antes de que lo fiche el Swansea, Michu fue increíble. Pero yo he querido reforzar el centro del campo, pero no la zona más creativa. Más de tres cuartos para adelante porque ahí únicamente está Trejo, que muchas veces ni juega, ya tiene una edad también. Y ahí es verdad que hay varios jugadores de tres cuartos, por ejemplo, en Barba, yo lo hizo muy bien, pero yo me he quedado con Alberto Bueno. Tuvo temporadones en el Rayo, antes de que lo fiche el Porto, de hecho, meten más de 15 goles o algo así y estamos hablando de un jugador que no es delantero, o sea, que es una locura. También estaba Trasorras, Pity. Trasorras era más pivote seguramente y Pity también un buen medio. Pero me he quedado con Alberto Bueno, es que en el Rayo han pasado muchos cracks, tío. Antes de que tenga una edad estaréis frutando. Sí, sí. Porque realmente recordad, la desbloqueamos, recuerdos interesantes. Vale, voy con la Real Sociedad. Sadiq lleva dos goles en toda la temporada. Andrés Silva lleva un gol en toda la temporada en Copa. Los de Sadiq sí que fueron en Liga, el de Andrés Silva en Copa. Falta gol en los jugadores de ataque, aparte de Viva Zabal. Les he traído a Aguirreche. ¡Oh, qué mítico! Una leyenda. Espectacular, Aguirreche. Era siempre un fijo para mí en mis ligas fantasy y nada, una pena se tuvo que retirar porque por problemas, bueno, por lesiones, tuvo varios años parado. Pero es una leyenda en la Real Sociedad. Valencia. Yo aquí voy a tardar poco. Valencia para mí es mejorable la delantera y quién mejor que David Villa. Ya está, David Villa, el guaje, es verdad que en el Valencia pues obviamente han pasado a partir de los 2000 una de jugadores top increíble, me he quedado con Villa. Me acabo de dar cuenta, Jordi, que me he saltado un equipo. ¿Te has saltado un equipo? Me he saltado a mi celda. Para mí el celda realmente ve su plantilla y no tiene mal equipo. Pero en tres cuartos de campo me falta algo para enlazar. Y hay uno que bueno. Bueno, de hecho hay uno que yo no lo he puesto porque no lo vi. Que es una leyenda del celda que es Mostoboy. Pero lo vi y era muy pequeño, no lo recuerdo. Al que sí que recuerdo, un año que queda muy bien en Liga, quedan sextos si no me equivoco. Con Pinto en la portería, Pinto Zamora de ese año. ¡Ostras! Pero el que surge ese año es David Silva. ¡Oh, espectacular! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Quedan sextos, de hecho si no me equivoco, el año siguiente descienden y para jugar hay otras de Aspa. Es que David Silva era espectacular. Más, el Athletic Club. El Athletic Club ha tenido jugadores muy top. Es verdad que he estado muy tentado por pillar a un delantero, en plan una Duritz, un Fernando Llorente, pero es que Buroteta está jugando muy bien. Y he querido reforzar el centro del campo, el pivote, para jugar en doble pivote. ¿Quién mejor que Javi Martínez? ¿Quién mejor? O sea, era espectacular. Un jugador que luego hizo carrera, que se fue en el Bayern, ganó Champions, de todo. Así que llegó una final de Europa League con el Athletic Club. La perdieron, pero llegó una... Sí, 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 así que un crack, un crack, un crack. Voy con el Betis, va. Y aquí he tenido dudas, pero sí, porque realmente a este no le vi tanto, pero sí que internacional con España y tal. El Betis se ha quejado Pellegrini de que tiene pocos centrales. He puesto a un central, que también es leyenda del Betis, y es Juanito. Oh, el nombre. Estuvo en la... Juego un partido de más, o sea, es campeón de Europa con España en 2008. Hostia. Era la etapa final de su carrera, ya luego se fue al Atlético de Madrid y tal. Pero Juanito 2005, 2006, que también fue al Mundial 2006, era muy buen central y lo pongo. Voy con el Villarreal, Villarreal también, equipo de leyendas. ¿Algún argentino lo has puesto? No he puesto argentino. ¿Es americano? He puesto un futbolista que es, no es sudamericano, de raíces. Es español y también campeón de la Euro. Y me he quedado con Marco Senna. Me he quedado con... Y con Forlán, Riquelme, que era... Sí, no. Me he quedado con Marco Senna porque creo que... Era el necesario. ¿Sabes por qué no he cogido Riquelme? Porque obviamente estaba muy tentado. Pero es que Marcelino juega 4-4-2. Allí no cabe un media punta. O sea, ahí es con bandas y un Marco Senna en un doble pivote. Tan complementario con cualquiera que le pongas al lado, con un parejo. O con un... Con la Coquelan. Sí. Santi Comasaña. Sí, por eso. Así que mejora bastante. Y Marco Senna es una leyenda. Me he quedado con él. Bruno Soriano también en esa posición lo haría muy bien. O Rodri. O Rodri. O Rodri. Bueno, Marco Senna es leyenda. Sí, es leyenda. Vale, Atlético de Madrid. El Atlético ha pasado una cosa este año rara. Es que el Atlético siempre ha sido muy fiable defensivamente. Y donde ha tenido más carencias. No carencias, porque siempre ha habido buenos jugadores. Pero ha pecado de tener poco gol. O sea, ha sido un equipo que encajaba poco y no marcaba mucho. Pero este año está siendo un poco al revés. En defensa se está costando más. Y para mí no por culpa de Black. He fichado en central. Y ni más ni menos que Godín. Godín, sí. Tuve dudas. Godín, Miranda, muy top. Pero Godín no estuvo más años. Para mí mejor Godín, la verdad. Para mí... Además, el Cholo sacó lo mejor de él. Sí. Finales de Champions, de todas las ligas, Copa del Rey. El líder del equipo, sí, sí. Godín en el Atlético ha tenido pocos. Un crack. Estaba tentado también por los Fernando Torres. Pero el Morado está muy bien. Y Griezmann también. Entonces, Fernando Torres, Falcao, Agüeros. Es que ha habido mil. Pero no, Godín. Va, pues yo ahora con el Sevilla, que tengo la camiseta puesta. Yo les quería fichar a un delantero. Porque, obviamente, únicamente ahora están jugando con Isaac Romero y con el Nesiri. Y es que ya están. Ya no tienen más en rotación. Porque Mariano y Rafa Mir no cuentan con ellos. Así que hay que fichar a un delantero Luis Fabiano. Vale, el mío era Cruti. Sí, es verdad. Ya lo hicimos los dos. Sí, sí, sí. Muy bien. Canuté tenía más juego aéreo. Quizás Luis Fabiano era más potente. Pero muy bien, muy bien los dos. Me cago con él. Vale, el Barça. Yo no he elegido a Messi. Evidentemente Messi es el mejor. Sí. La historia es increíble. Leyenda del Barça. No has querido ir a lo fácil. No, porque creo que el Barça necesita... Hay una posición clave. Vale. El año pasado dejó libre un jugador que sigue siendo clave. El jugador que la dejó libre es Busquets. Y el jugador que yo ficho es Busquets. Se ha probado ya meter a Frenkie. Agundo gana los dos. Aureol Romeu. Eustensen seguramente es el que hace notar menos la baja de Busquets. Pero es que ni por asomo se acerca. Entonces, bueno, Busquets. Y yo acabo con el Real Madrid. Que yo lo tenía claro la posición. Y es un defensa central. Porque obviamente no es normal que tengas que jugar con Chouameni. No es normal que tengas que jugar con Carvajal. Con tantos problemas que has tenido en defensa. Y el reemplazo también es evidente. Sergio Ramos. Probablemente el mejor defensa central de la historia del Madrid. Probablemente. Bueno, no lo sé. O sea, que yo haya visto. Obviamente Hierro seguro que era una máquina. Y seguro que han habido otros. Cannavaro también venía a ganar un Balón de Oro. Pero para mí Ramos está en otro nivel. Bueno, así que era. Me han molado mucho los nombres que han salido. Yo creo que quedó un vídeo muy divertido para recordar jugadores míticos. Que nos transportan un poco a la infancia nosotros dos. Me gustaría que la gente dijera de qué equipo son. Qué jugador ficharían. Qué leyenda de su equipo ficharían. Si no sois raros como Héctor del Arsenal. Es decir, soy del Arsenal y tal. Creo que este vídeo se subirá el viernes. Y yo estaré pendiente el viernes para... Y os vamos contestando. Vale, pues ya queda todo dicho. Y como siempre, si os gustan este tipo de vídeos. Apoyadle, dadle amor. Dejad un me gusta. Suscribos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en otros vídeos. Adiós. Chao, 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 chao.